¡Nancy, good morning! Good morning, Colo. Quería ver si podía participar para los boletos de Arjona. ¿Puede participar o no, Thalí? Pues claro que puede, porque ya llegamos a la hora en que se van a regalar. Oye, pues tienes que ser parte de este reto. Si lo cumples, te los llevas, ¿ya sé? Ok, a ver si puedo. Te vamos a poner tres pruebas. Si las superas, ¡tarán! Ganas y vas a estar con nosotros el 15 de octubre en el Conga Room con el privado independiente de Ricardo Arjona. Ok. Ok, te vamos a poner bien fácil esta. Queremos que nos cantes en inglés la canción de Mujeres de Ricardo Arjona. Ladies, ladies, whatever you want, you could do. Whatever you want, you could do. I don't know who invented you. Without you, we can't do anything. ¿Se la ponemos, Thalí? Sí. ¡Se la ponemos! ¡Sí! Pero canta, suena en inglés, ¿eh? Canta, suena en inglés. Ok, va la segunda prueba. Ok. Queremos que vayas a tu cocina. Ok. Prendas la estufa y metas la mano. No, no te creas. Ya lo iba a hacer, ¿eh? No, no te creas. No, no, no. Ya lo iba a hacer, sí. Ok, pon en la licuadora. Ok. La licuadora. Saca unos hielitos de tu refrigerador. Ponlos en la licuadora. Ok. Muy bien. Ahora saca un jitomate. Una cabeza de ajo, si tienes también. Recuerda que esto es para llevarte un par de entradas a nuestro concierto privado con Ricardo Arjona. A ver, el ajo. Espérame un poquito. Híjole, me van a hacer que me lo tome, ¿verdad? No sé. ¿Y ya le pusiste leche? No. Poquita leche, por favor. Nada más un cuarto. Ay. Deja pelo el ajo. ¿Lo pelo o no lo pelo? No, sí, aviéntalo. Ok, ahí está. Que amarre. ¿Qué más? Poquita leche. Ahí está. Muy bien. Ahora, te vamos a dar aquí dos opciones. La primera, tomarte ese licuado. O la segunda, agarrar un Sharpie y ponerte en la frente Éxitos 93.9 y en cada cachete Colo y Tali. Entonces, ¿qué onda? ¿Te pintas con un Sharpie en la cara o te tomas el licuado? Pero nos tienes que mandar foto. Hago las dos cosas si quieres. Oh, my goodness.com. A ver, que se escuche la licuadora y tómale. A ver, ahí va. Hijo, le va a saber horrible eso. Ay, Dios. Ya, no tiene que estar tan molido. Ya. No, pues me lo voy a tomar. Tiene que pasar. Ok, perfecto. ¿Hay alguien contigo para que te tome una foto cuando te lo estés tomando? ¿O te la puedes tomar tú? A ver si puedo tomármela yo. Ok, perfecto. Entonces, también te vas a poner en la frente Éxitos 93.9 y en cada cachete Colo y Tali. Colo y Tali. ¿Y en las piernas qué te vas a poner? Ah, no. Ya me voy a tomar el licuado. Bueno, nos tienen que llegar esas fotos. Si no nos llegan las fotos, no ganas, ¿sale? ¿La subo a Facebook? Ah, también la puedes subir a Facebook y nos haces tag. A ver, pero dale un traguito al licuado. A ver, ahí va. Oh, my God. Por el momento ya ganas. ¡Bravo! ¡Dame a ajo! ¿No, tú? ¿Cuál es la sensación que hace tus mañanas? Éxitos 93.9, la mejor. Todo sea por Ricardo Arjona, ¿verdad? Sí, sí, sí. También me enitanos se teaches. A Phoenix. Tee en el naturaleza de los audios. Aerial dado, ¿ roupas, su mamá? Y leer de todo tema. ¡Hasta la sensación queizing se le despegó. Mejor refleja el preu ver el piso. Hay que hacer tener una celeste. No, no, no. Es que hacemos... No, no, no. Hay una cuent 한번 había basura. Tenemos que hacer cartas no arjona. Gracias por ver el video.